Nuevos audios vuelven a salir a la luz. Al parecer la conversación que el congresista Moisés Mamani grabó a diversos funcionarios públicos y parlamentarios tiene mucho más que mostrar. Esta vez se reveló extractos de la conversación del exgerente de su CAME, Frey de Aragón con el parlamentario fujimorista Moisés Mamani, los cuales podrían provocar un giro importante en contra del legislador que recepcionó el video. Sí, ese audio está en la fiscalía también. Ellos querían más votos para que no se concretice la vacancia. Ese era el objetivo. Sin embargo, el parlamentario aseveró que esa conversación fue parte de una estrategia para recabar información con respecto a la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Era una manera para poder sacar más información porque ellos han ofrecido muchas cosas. Entonces dije, o sea, que era una manera de que para poder sacar más información uno tiene que aplicar muchas estrategias. Además añadió que lo único que buscan algunos parlamentarios es desprestigiarlo, ya que aún no se sabe nada de la investigación de los llamados Avengers. Hasta el día de hoy no se ha visto nada la investigación de los Avengers. No se nota nada al exministro Yufra. No se nota nada a lo que han investigado al expresidente. Todo es Mamani. ¿Qué están buscando? O sea, están buscando desprestigiar lo que se ha hecho. También respondió a la declaración del congresista Kenji Fujimori, quien lamentó no haberlo retirado de su despacho. Si al congresista Kenji, yo fui a su despacho, pero si está ahí su asesor o está el otro congresista, que no le gusta la conversación que están conversando el colega congresista y su asesor, simplemente dice, Mamani, retírate. Pero ha escuchado, escuchó todo y después dice, no, voy a votar de mi despacho. O sea, que tiene lógica. Asimismo, criticó el gobierno del expresidente Kuczynski, basándose en que no hizo nada por el país. Su intención era sacar al exmandatario Peroparo Kuczynski. La intención es destapar la corrupción, cómo maneja. Eso es. Durante un año y siete meses no hubo obras en la región. Ustedes saben, ¿ha hecho alguna obra a nivel nacional? No. Entonces. Finalmente reafirmó que el dispositivo con el cual grabó es un reloj y que la Fiscalía no va a saber más que él. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital.